Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo vídeo de favoritos porque se nos fue, se nos fue octubre, se acabó, punto pelota Ya llega el noviembre, llega diciembre, se acaba el año y no me he dado ni cuenta Pues bueno, como cada mes tenemos aquí el vídeo recopilatorio de mis favoritos Tengo aquí mi señor bullet journal donde sabéis que me hago el spread, el display, la organización, donde me apunto, cuáles han sido mis cosas, momentos, fotos, favoritos del mes Tengo aquí mi super lista y voy a comentaros un poco pues eso que me ha gustado, que he estado usando, que he visto, que he leído en el mes de octubre Así que vamos a empezar Este mes tengo una quote de cosecha propia o no recuerdo haberla leído en ningún sitio Es una quote que escribí en el bullet journal y mira se me ha quedado y he ido pues repitiéndome Y la quote dice Levántate pronto, despeja tu mente, concéntrate y a trabajar Porque es algo que llevo haciendo estas mañanas que os he dicho que me estoy organizando un poco de manera diferente Que edito los vídeos a primera hora para poderlos dejar subiendo toda la mañana o incluso todo el día porque el internet me va fatal Entonces bueno, ha sido como una quote que me recuerda a eso, el hecho de Venga, levántate pronto, ponte las pilas y a trabajar Y la verdad es que me ha gustado y la he estado repitiendo bastante este mes así que por eso es mi favorita Creo que el primer favorito de este mes es como muy obvio ¡Ah! Que si habéis visto el vídeo ya lo sabéis Y es que me he hecho el alisado de Katiba Hacía bastante tiempo que quería hacerlo, que quería probarlo porque a mí el cabello liso me gusta mucho Y quería pues no tardar tanto en secarme el pelo después de la ducha y no tener que matar el pelo a planchazos Entonces lo probé, mi amiga Raquel se lo hice hace unos meses y me dijo que si me lo quería hacer me lo hacía ella Y quedamos y tal, os dejo el vídeo, las tarjetas Fue muy divertido, una tarde muy larga Y al final pues aquí está La verdad es que estoy encantadísima con el resultado Está suave, muy liso Y lo veo estupendo, brilla mucho Tampoco me ha aclarado mucho que yo pensaba que me iba a aclarar mucho las mechas californianas Pero no estoy muy contenta con el resultado El siguiente favorito random de este mes es sin ningún tipo de dudas Haberme comprado entradas para ir a ver a Certi Seconds to Mars Que vienen a Barcelona en abril Y tengo unas ganas locas de ir a verlos en concierto Porque es que los dos conciertos que he ido a ver de ellos He salido de ese concierto sintiéndome tan feliz Me lo he pasado tan bien Son los mejores conciertos a los que he ido en toda mi vida Y me ha caído conciertos chulos, yo que sé, pues a CDC y otros así, ¿no? Pero son mis favoritos, a ver, para qué engañarnos Son mis favoritos Y bueno, por eso, porque Certi Seconds to Mars, pues tenía que estar en favoritos Otro favorito random, que es otra compra de este mes muy importante Que también es de cara al año que viene Es que me he comprado vuelos para irme a Londres A ver a mi amigo Albert, a mi amigo Alfie de la Uni Y estoy loca, loca, loca Es mi auto regalo de cumpleaños Porque el año pasado ya quería ir Al final se me desmontó todo y no pude ir Me dio mucha rabia y este año he dicho Este año sí que sí, me las compro Ya, ya está, ya lo tengo reservado Ya sé cuándo me voy Que me voy a Londres Así que ese es otro de mis favoritos Que estoy loca, tengo que empezar a cotillar Tengo una guía, un mapa Tengo que organizar el viaje Tengo muchas ganas, ya os haré vlogs y demás Un poco monotema Como me suele pasar cuando estoy obsesionada con algo Pero sí, la foto es esta de aquí Que la colgué en Instagram Que de hecho es la foto de las entradas del concierto de 2013 Al que fui con Patri Pero sí, son las entradas de Certi Seconds to Mars Porque sí, porque tengo mucha ilusión Tengo muchas ganas de verlos así Esa es la foto Señora lista de películas que tengo este mes Películas serie Porque, a ver, ¿por cuál empiezo? Bueno, mi madre y mi padre se han puesto Netflix Que lo comparten con nosotros Así que le estuvimos enseñando cómo se usa y tal Y el día que le pusimos Netflix Vimos una peli que vimos La gran boda Que es una comedia romántica Que, bueno, estuvo bien, me hizo gracia Luego también he visto la tercera temporada de Good Witch Que la pusieron al principio de mes, creo Y me la ventilé en una semana En serio, me gusta mucho esta serie Además siempre la sacan en otoño Y es una serie muy de Halloween Porque solo llevo brujas Pero también es como muy drama No sé, es una serie muy cookie Me gustan mucho sus personajes Me gusta mucho todo el ambiente Es uno de esos pueblos que ves en las series Y dices, me gustaría vivir en un pueblo Me pasa lo mismo con el pueblo de Chicas Gilmore Me ha gustado mucho Me han dejado muy mal Me han dejado muy mal Quiero verla Y encima descubrí que era La serie venía de unas pelis Que algunas están en Netflix Y ya las tengo en mi lista para verlas Que yo no sabía que venían de unas pelis Pero bueno, que estoy obsesionada Me encanta esa serie, es muy chula Y os la recomiendo mucho ¿Qué más he visto? Chicas Gilmore Sigo, creo que estoy por la sexta temporada A media sexta temporada o así Que si me seguís en Instagram Habéis visto que os he ido colgando Algunas stories de cuando las veo Porque volvió a salir Jess Y yo estaba feliz Porque Jess es uno de mis favoritos Otra serie anime que he visto ha sido Noragami Que no me preguntéis por qué Un día estaba aburrida Me apetecía ver un anime Porque los capítulos son bastante cortitos Y encontré este Me hizo gracia la historia Y me lo puse a ver Y también en una semana me lo ventilé Lo que estoy haciendo ahora Es que a la hora de comer Pues me pongo en el sofá Y me pongo un capítulo Y digo, vale Descanso de mediodía Es hacer la comida Sacar a los perros Comer Ver un capítulo Y me pongo a hacer faena Entonces por eso estoy Poniendo al día Bastantes series Y Noragami es una historia Que va de un dios Que necesita un tesoro sagrado Para eliminar demonios Es una cosa un poco rara El mundo de espíritus Mezcla Pero la historia me parece Muy cuqui Muy chula Y de hecho Tengo el manga también En la app de Manga Rock Para leer Que ahora después En el capítulo de He leído Os explico todo lo que me he leído Este mes también Y luego En cuanto a pelis Con Enrique Hemos estado viendo Otra vez Toda la cronología De Marvel Hemos visto Avengers Hemos visto Thor Y luego Ayer Justito Ayer por la noche Que no sabíamos que ver Hicimos rollo Búsqueda random En Netflix Y nos encontramos Con Pan Que es el remake De Es como una especie De precuela De Peter Pan Del 2015 Que yo no había visto Y la vimos Es una fumada tremenda En serio Es como ¿Qué es esto? Mira Estuvo bien Para pasar el rato Me divertí Y Pero ya os digo Es una historia bastante ¿De dónde sale todo esto? Este mes He acabado con el libro De mitología nórdica Aquel que os enseñé En el book haul Os lo dejo en las tarjetas Me he leído también Gente que viene y va Que Bueno Empecé odiando A la protagonista Porque me parecía insufrible Luego Bueno Me ha acabado gustando No diría que es un libro De mis favoritos Pero ha estado bien de leer Me ha gustado Estoy leyéndome Después de ti No voy a decir nada Porque estoy enganchadísima Y de mangas Me he leído Para The Ice Kiss De Ayazawa Que también es de mis favoritas Esta es una de esas colecciones De manga Que quiero encontrar Una edición Que sea chula Para comprármelos Y tenerlos Como historia de un vecindario Y no soy un ángel Que son de mis favoritas Y las tengo En la edición chula Tocha Este mes En cuanto a música Ha sido todo Bastante monotema Porque he estado obsesionada Con el nuevo CD De Demi Lovato Que a raíz de estar Escuchándola en Spotify Me he hecho una super lista De Demi Lovato Con algunas de mis favoritas De todos los CDs Que tiene Y así que he estado escuchando Mucho mi lista De Demi Lovato Que si queréis seguirla Pues os dejaré abajo El enlace Y luego también He estado obsesionada Con una lista De una youtuber Que os he recomendado Muchas veces Que es de Skylyn Nicholson Que tiene una Que es Crisps Leaves and feathers O algo así Que son rollo Canciones acústicas Muy de ambiente Así rollo otoño De tranquilidad Que me la pongo mucho Para trabajar Porque es música de fondo Que es cookie No te distrae especialmente Pero es como que tienes Un ruidillo de fondo Que te ayuda A estar ahí trabajando Ya os digo que a mí Me funciona mucho Trabajar Estudiar con música de fondo Y es una lista Que me gusta mucho También os dejo El enlace abajo No nos vamos muy lejos Como la gran mayoría De meses Porque mi lugar favorito Este mes Es la oficina Porque por enésima vez La he redecorado He cambiado la mesa He cambiado algunas cosas Ya visteis el vídeo También os lo dejo En las tarjetas El office tour Y básicamente Me he cambiado el tablón Y estoy mucho más cómoda En serio Trabajar así Ya no me duelen los ojos Ya no me duele el cuello Que me salían unos derrames Ya os lo conté en el vlog Y estoy contentísima Estoy mucho más cómoda aquí Obviamente ahora Tengo mucho más espacio Y si tengo que pintar Dibujar o cualquier cosa O preparar una práctica O lo que sea Pues tengo toda la mesa Todo el espacio Y la verdad es que por eso Es mi rinconcito favorito De la casa Es mi habitación creativa Es mi despacho Que sé que a muchos Os agobia Porque más de un comentario Me dejáis Que esté diciendo Eso no está ordenado Madre mía Cómo puedes trabajar ahí Con tantas cosas Desde siempre He odiado las paredes vacías Toda mi vida He tenido todas las habitaciones Llenas de pósters Llenas de fotos Me acordé de una de las casas De mi padre Que en una pared Hice un collage Enorme de fotografías Y si hubierais visto Mi habitación Estaba siempre forrada De pósters de Tokio Hotel Cosas de animes Inuyasha Manga Bueno Una borrada Nunca me han gustado Las paredes vacías Así que el hecho De tener esta estantería Me hace tremendamente feliz Porque tengo todas mis cositas Bien puestas Y está llena Y luego Bueno En el otro lado Tengo el mandala O sea que Esta obsesión mía De no tener mucha pared A la vista Ha ido mejorando mucho Con el paso del tiempo Porque desde que me fui a vivir sola Nunca he tenido una pared Aquello muy Sobrecargada Ni de fotos Ni de pósters Ni nada Porque no he puesto pósters Desde que me fui de casa De mi madre Pero siempre Pero siempre Sí que es verdad Que he tenido Como muchos cuadros Estanterías muy llenas De libros De esas que se ven No sé Es que me gusta A mí me gusta No me agobia Me parece más acogedor En cambio Las habitaciones Que están como Muy vacías Muy neutras Me recuerdan mucho A hospitales No me preguntéis por qué Y me dan una sensación De frialdad De no sé No estoy cómoda En las habitaciones Que son así tan Sosas Yo qué sé Mira mis paranoias Sitio favorito Mi oficina Mi momento favorito Del mes Es uno que veréis Resumido En el vlog Próximo No sé en cuál Pero lo estuve editando El otro día Nos fuimos con Enrique A casa de mi madre A hacer panayets Que es una Especial tradición Que tenemos Que mi madre Siempre los hace cada año El año pasado No los hicimos No sé por qué Entonces este año Pues dijimos Venga pues vamos a hacer panayets Y nos fuimos con Enrique Que también le hacía ilusión Probar a hacerlos Y estuvimos haciendo los panayets Con la masa Y los piñones Y las almendras Fue divertido Ya lo veréis en el vlog Que si no lo sabéis O lo recuerdo Os lo enchufo arriba En las tarjetas Como el resto de vídeos De los cuales suelo ir hablando Tengo un canal de vlogs Donde pues voy subiendo Cada semana un vídeo Los domingos De pues eso Dailies Resúmenes del mes Weeklys Cosas random Este mes Esto va a parecer muy raro Y muy narcisista Y muy Me doy besos a mí misma Pero me he puesto Yo ¿Vale? Y literalmente pone Persona del mes Yo Por aguantarme Octubre Ha sido un mes Durillo Muy durillo Ya lo habréis visto En los vlogs Creo que os lo he ido Explicando bastante Este mes He tenido un mes Horrible En cuanto a salud Porque he tenido Muchos problemas Otra vez con el colon De hecho ya tengo hora Para este mes Para el digestólogo Para ver si No sé No sé Me ha salido alguna otra cosa rara O me hacen más pruebas O lo que sea Porque ha sido un infierno Un infierno Pero Cada día Cada día Me encontraba fatal Mareos Vómitos Etcétera Y tuve un día Que estaba aquello Fatal Drama total Y os expliqué en el vlog No sé por qué me apeteció grabarlo Pero Mira Os lo puse ahí Y todo esto Quieras o no Pues me deprime bastante Porque me da mucha rabia Encontrarme tan mal Y verme tan incapaz De hacer las cosas Me frustra muchísimo Pero por contra He intentado mucho Este mes también Pues venga Vamos Venga Intenta Levanta Zaina Y la verdad es que He conseguido Equilibrarlo bastante Y no Meterme tanto En lo malo Que me ha pasado Sino también En el hecho De que he conseguido Animarme a mí misma Y hacer faena Y ponerme las pilas Un poco así Así que por eso Por haberme aguantado Y por haber intentado Compensar lo mal Que me ha ido este mes En mi cabeza Emocionalmente Salud y demás Pues me he puesto a mí misma En esta categoría Pero que no os preocupéis Que estoy bien Lo único que pues eso Es una enfermedad Que me chincha Y me chinchará Por el resto de la vida Pero bueno Aquí estoy Intentado a buscar soluciones Y demás De cara a noviembre Tengo varias cosas Varios proyectos Que preparar Y por un lado Tenemos el nanorraimo Que es el reto este De escribir la novela Donde ya os comenté En el vídeo Que me planteo reescribir Cazando a Grace Y terminarla Y a ver si puedo publicarla En algún momento Después Seguir adelante Con la uni Y con un par de proyectos Nuevos que me han salido De trabajo O sea que voy a estar Ocupadilla Y aparte del nanorraimo Del trabajo De la uni y demás Voy a ponerme las pilas Y a preparar Varias cosas Que tengo que dejar listas Antes de que empiece diciembre Porque tenemos El Christmas hack Que es que Lo sé No me voy a dar ni cuenta Y ya será 1 de diciembre Y me tocará empezar A subir un vídeo cada día Para los que seáis nuevos Y no lo sepáis Cada año hago este reto locura No sé por qué Me dio por ahí Hace 4 años Este creo que es el cuarto año Que lo voy a hacer Que durante el mes de diciembre Tendréis un vídeo cada día La diferencia de este año Va a ser que lo voy a repartir Entre el canal principal Y el canal de vlogs Teniendo Creo que son pues 3 vídeos en el canal principal Cada semana Y 4 vlogs más En el canal de vlogs Ya os lo comentaré más adelante Y en el primer vídeo Os explicaré pues fechas Si haremos directo Que sorpresas tengo preparadas Etcétera Pero básicamente Los días que tenéis aquí vídeo Normal pues tendréis vídeo aquí Y el resto de la semana Habrá un vlog cada día Que el año pasado hice vlog más Me encantó hacer vlog más Me encantó ver los vlog más Que hacía todo Kiski Y me encantó desayunar con vosotros Así que este año repetimos Así que mi objetivo Barra objetivos de este mes No son pocos Porque es intentar Pues trabajar en todo esto Y llegar en diciembre Bien, entera Y no haber muerto En el intento de Afrontar el final del año Que siempre, siempre No sé por qué consigo Complicármelo a tope Y como reflexión Este mes Es lo que ya os he comentado De que ha sido un mes Bastante durillo Por el colon La espalda Etcétera En cuanto a soledad y tal Fatal Pero el resto del mes El resto de proyectos He trabajado en el canal Todo Pues me ha ido bien O sea No ha sido un mes malo Del todo Y también ha sido un mes En el cual Bueno, me he encontrado mal Y tal Pero he estado como muy emocionada Preparando cosas del NaNoWriMo Trabajando en la novela Y también preparando vídeos Para el Christmas Hack Así que En conjunto Ha sido un mes Un poco Pero bueno Ahí tenéis el culpable De que esté así De espitosa Es que me he tomado un té De mango Negro Y estoy un poco Pero bueno Que eso Que voy a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Me podéis dejar abajo En los comentarios Cualquier sugerencia Para vídeos nuevos Que queráis ver Vídeos para el Christmas Hack Si queréis ver algo guay Del NaNoWriMo Pues también me lo podéis contar abajo Al igual que si me queréis Recomentar alguna peli Algún libro Algún cantante Lo que sea Recomendaciones ¿Cuáles han sido vuestros favoritos? Me los podéis dejar abajo En los comentarios Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dadle like Os recuerdo que tengo El canal de vlogs Que de hecho ya tenéis Un par nuevos Así que no dudéis En ir a verlos Y que nada Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!